Bueno, pues vamos a comenzar a hacer el Responsive Design, así que, como ya sabes empezamos por las áreas más grandes, vamos a las más pequeñas, así como tiene que hacerse de lo más genérico a lo más concreto y pues vamos a hacerlo como el First y primero, antes de dar contenido, la parte funcional, es decir, controlamos la anchura que va a ocupar cada cosa, el área de cada elemento y cuando ya eso tengamos que funcione bien, entonces ya le damos dentro el contenido, primero tiene que ser feo y funcional, primero feo y funcional, después hay que hacerlo bonito, pero vamos, vamos a hacerlo primero feo, venga pues entonces hemos dicho que aquí necesitamos que este Content Video y la información del video, todo eso, pues sea una sola ¿no? Así que me estoy dando cuenta que este Warning pues me está molestando ¿no? porque esto debería de estar simplemente así ¿no? El Header solamente debería de ser eso y esto debería de ser algo que estuviera pues aquí más secundario ¿no? como fuera del Header, así que lo voy a poner ahí, me lo quito fuera y lo que voy a hacer pues para que se le apliquen todas las cosas ¿no? a esto de aquí, es que siempre que haga referencia al Warning, lo voy a quitar, ahí está, porque si no pues esto es ridículo ¿no? me vengo para acá y bien, si estoy aquí y actualizo, tiene que seguir funcionando igual que funcionaba antes, así que exactamente, no ha cambiado nada y empezamos. vamos a decir que el Header, el Header aquí, que está ocupando un 100% se lo voy a cambiar, le voy a decir que ocupa un 95% el Fondos que es blanco pues para que veamos que es lo que ocupa se lo vamos a dejar en rojo y le vamos a poner un Margin, le vamos a cambiar el Margin también al 2.5%, pero se lo vamos a dejar al 2% porque después quizás tenga bordes y esas cosas y eso me está afectando, así que le vamos a dar una altura le vamos a poner una altura de por ejemplo 800px y aquí cuando actualizo, ahí lo tengo, bien ya tengo el Header, ahora vamos a hacer, a ver perdón porque todo esto me voy a poner aquí después de las Cookies, ahí perfecto, ya tengo el Header, ahora vamos a ir a cada una de las partes, el Content Video y el Info Video en primer lugar el Header, el Div que se llama Content Video, la anchura que va a tener por supuesto va a ser del 100%, así que le vamos a dar un 100%, pero no le vamos a dar un 95% y le vamos a dar un Margin también, aquí sí, le vamos a dar un Margin del 2.5%, el Background se lo vamos a poner naranja y la altura se la vamos a poner de 300px, vale, actualizo y ahí tengo mi Header Content, y lo mismo vamos a hacer con el Info Video, Info Video, 95% pero en este caso en lugar de ser Orange va a ser color Perú y ahí lo tengo, vale, perfecto entonces esto, no hace falta que le de 800, le puedo dar 650, simplemente pues como orientativo, vale, perfecto, que sucede, que esto ya ahora cuando lo vaya aumentando como es al 95%, se me va adaptando y está bien, está bien que sea así, pero tiene que llegar un punto en el que esto ya cambie, así que esto va a cambiar a partir de esta medida a partir de esta medida, 4.80 no, en 4.80 quiero que continúe así, pero a partir de 7.60 ahí quiero que cambie, así que aquí le vamos a decir que el Header, el Content Video en lugar de ser el 95% lo que va a estar ocupando, más el 2.5, que aquí lo tienes, ¿no?, el 95 más el 2.5 de un lado y el otro al final es el 100%, en lugar de ocupar el 100%, voy a decir que ocupe el 70%, ¿cómo hago eso?, pues le voy a decir, perdón aquí, le voy a decir para que ocupe el 70% que la anchura va a ser del 65%, perdón, así, y el margen lo va a mantener del 2.5%, y como lo va a mantener no necesito ponérselo, y por otro lado, el Header, Info, quiero que tenga un 30%, así que le vamos a poner una anchura del 25%, porque el otro 5% lo va a rellenar con los márgenes, ¿ves?, ahí está, no se pone uno al lado del otro, ¿por qué?, porque no están hechos con Display Inline Block, así que aquí le voy a poner el Display Inline Block, y también se lo voy a poner al otro, tienen que tenerlo ambos elementos de los que ustedes quieran alinear ambos, así que actualizo, y al aumentar, ¡ey! no se va, no se va por los márgenes, ¡ay! el 100% siempre da problemas, así que siempre tienen que reducir un poquito menos del 100%, por eso yo aquí lo que ya decía es que le voy a poner un 95%, no perdón, esto sí puede ser 95%, pero aquí en la versión Responsive, en lugar del 65%, le voy a poner un 64%, y aquí en lugar del 25%, le voy a poner un 24%, este es el problema, cuando se ocupa el 100%, se desborda enseguida, ¡ahí está! Ahí lo tienen, bueno, ¿por qué hace esa cosa rara?, porque no está bien alineado, entonces le vamos a poner aquí, que el Vertical Align, a ver, a ver, a ver, aquí, desde la misma raíz, el Vertical Align sea Top, y por ese otro lado, el Vertical Align sea Top, y al actualizar, ¡ahí lo tiene! Bien, pues esto es, ¿no? Aquí estaría el vídeo, y aquí estaría la información del vídeo, con el título anterior, siguiente, y esas cosas, ¿vale? Pues una vez que hemos hecho esto, ya podemos hacer las cosas internas de cada uno de los elementos, recuerda, siempre de lo más grande, a lo más pequeño, ¡avanzamos!